Cansada de la violencia que recibía Gladys Montoya Hernández, hizo justicia con su propia mano, llena de indignación, le quitó la vida a su esposo mientras dormía y sin titubear afirma que si volviera a nacer, lo volvería a matar. ¿Qué les digo? Que Matías Juan Ramón cantó Romero y si vuelve a nacer lo vuelvo a matar por maldito. Estoy cansada de violencia doméstica que me golpeara y si vuelve a nacer lo vuelvo a matar. Soy la sicaria número uno. Porque estaba cansada, tantos golpes, me quebró la mano hace dos años, ahorita el 18 de este mes va a ser dos años. Me tiró a un carro a la mediana, tengo el pie flexionado también, de aquí a acá y arriba me lo estableñaron y estaba cansada y hoy que lo maté me estaba golpeando y se vuelve a revivir, lo vuelvo a matar. Criminólogos afirman que la violencia intrafamiliar está llegando a extremos a nivel nacional ya que no se fortalecen las sanciones para los agresores y el alto índice de impunidad arroja a las víctimas a cobrar venganza. Desgraciadamente mientras no se rompa el ciclo de la violencia intrafamiliar en Honduras, este a su vez va a ir generando otro ciclo de otra violencia, ¿verdad? Cuando no funcionan los sistemas de justicia, cuando no funcionan los sistemas de prevención de violencia, se van rompiendo normas, se rompe la cultura de la legalidad y comienzan a surgir las autodefensas y comienza a surgir también ese sentimiento de aplicar justicia por mano propia. A diario en diferentes postas del país se refleja una gran cantidad de detenidos por violencia intrafamiliar. Recientemente un joven decidió asesinar a su padre por defender a su progenitora, a quien él continuamente agredía. Y analistas lamentan que estos incidentes sigan generándose en el país ya que traen fuertes repercusiones en el núcleo familiar. Para 11 Noticias, Claudia Díaz.